Y acá estamos en este viernes 2 de agosto del 2024, entrando a salir por arriba. Cada vez es más difícil, pero no dejamos de intentar. Esta semana hemos estado en conexión con Venezuela casi todos los días, de una manera u otra, con compañeros que estaban allá o haciendo análisis. Creo que la posición ha sido correcta, la que planteamos, descreer totalmente de la maniobra de la oposición a Maduro, reconocer el triunfo de Maduro y no darle muchas más vueltas, porque detrás de esa posición que acá asumieron Milley, obviamente en oposición, pero también el sector de Unión por la Patria y Sergio Massa, de exigirle a Maduro que muestre las actas. Esa fue la posición. Y que hacerlo responsable de lo que pudiera suceder en Venezuela. Realmente, lo digo de una, lo dije toda la semana, es bochornoso que tengamos que soportar, que aquellos que votamos tengan una actitud así, que finalmente, si sigue avanzando Estados Unidos, va a correr sangre. Se tendrán que hacer responsables hacia la historia, aquellos de Unión por la Patria, que unívocamente, totalmente unidos, sin discrepancias, dijeron eso. Solo el Partido Comunista, que ya no está más en Unión por la Patria, salió a aclarar y a decir que Maduro había ganado. Es difícil, porque tenemos muchos años de trabajo. Y yo lo digo como militante, como ciudadano, y también por haber estado en Venezuela, trabajando para Argentina, en Telesur, me da orgullo haber pasado eso, y me da vergüenza que muchos que yo vi en Venezuela, hoy asumen esta posición. Se podrá criticar de Maduro todo lo que quieran, Pero, entre Maduro y Biden-Trump, o Estados Unidos, entre Maduro y Estados Unidos, siempre Maduro. Y ya entramos en conexión con nuestro querido compañero Beto Almeida. ¿Cómo te va, Beto? Buenos días. Buenos días, Picone, buenos días, comunidades de Salir por Arriba, buenos días, Federico, todos los que escuchan. Estamos bien, retornando de Caracas, llegué anteayer, pasé una semana allá, vi el mitin enorme, gigantesco, de Maduro para encerrar la campaña con más de un millón de personas, Caracas tiene cuatro millones de personas, había mucho más de un millón en el comisión de Maduro. O sea, la adhesión popular a la campaña del candidato bolivariano es bastante grande, bastante fuerte. Movilización de trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres, sobre todo, muchas mujeres organizadas. Y también Maduro proponiendo mantener el programa de seguir la línea del socialismo del siglo XXI sin privatizaciones, nada de privatizaciones y fortalecer la educación pública gratuita, laica, la salud pública y gratuita. Para fortalecer el programa social de la revolución bolivariana, que a pesar de las agresiones de Estados Unidos, ahí está la respuesta. El voto fue un voto que evidentemente Estados Unidos organizó una sofisticada y mega operación para descalificar, deslegitimar, porque ya prevía la derrota, entonces siempre canta fraude, 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 fraude. Hace 25 años que cantan fraude, pero en el voto siempre pierden. Sí, hay algo que en esta etapa, hace 6 años la elección fue de otra manera, terminaron haciendo lo mismo, pero alguna vez hablando con Tibisay, que presidía la CNE, la Comisión Electoral, que es un poder, el poder electoral de Venezuela, ella decía que la oposición hace lo mismo y ella se encargó, como presidenta en su momento, hoy ya está fallecida, de pedirle las pruebas, sin chicana ni nada, que trajeran las pruebas del fraude. Nunca presentan pruebas de fraude, esto ya pasó en todas las elecciones y vuelve a pasar ahora. Lo que ha habido ahora es una situación muy compleja, porque bueno, hubo líderes como Lula, como Bori, como Petro, y también sorprendidos nosotros con la posición de la oposición argentina, que es Unión por la Patria, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, donde está Masa, que también exigieron a Maduro que mostrara las actas, en una posición que lo único que sirvió fue de hacer de coro a lo que pedía Estados Unidos, que hoy, se sorprenderán algunos en los diarios, se está diciendo que va a reconocer al candidato de Corina Machado, porque no es el candidato de los venezolanos. Esta vez ha habido mucha presión, y además, un hackeo internacional, que Elon Musk prácticamente lo admite a viva voz. Digo, esta situación no nos tenemos que cansar de denunciarla, porque hay compañeros que se confunden, Beto. Sí, es muy fácil confundirse. Tú llevas 15 segundos para arrancar de esta izquierda liberal un apoyo a Biden, y llevas 15 mil años para arrancar una comprensión sobre lo que hace a Maduro. Es muy claro, así, como es fácil para este determinado sector de filas progressistas apoyar a Biden, apoyar a Estados Unidos. Y como es difícil, ponen una objeción, otra objeción, ponen restricciones a Maduro, y no terminan nunca de... no concluir con el apoyo necesario a un país que está construyendo una situación nueva en América Latina, la integración latinoamericana, incluso un país que erradicó el alfabetismo, que hasta 2015 pagaba el mayor salario mínimo de América Latina, tenía la menor mortalidad infantil de América Latina. Por eso, Obama, en 2015, largó la guerra, considerando Venezuela una amenaza para Estados Unidos. Como un país de 30 millones de habitantes que vendía petróleo disciplinadamente para Estados Unidos va a ser amenaza para un país de 300 millones de habitantes, el más armado, la más armada potencia capitalista del mundo. No, no, el problema era que era necesario parar el progreso, el ascenso, la elevación de la revolución bolivariana, porque sirve de ejemplo para todos los pueblos latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, y principalmente porque Chávez tenía muy claro la necesidad de utilizar el petróleo como una herramienta de la integración latinoamericana para industrialización, para construir obras de infraestructura en todos los países de América Latina. Por eso propuso el Ferro Sur, propuso Telesur, propuso Unasur, propuso, en fin, el Banco Sur. Es una lástima que algunos se dejen confundir. Pero Lula ya buscó una corrección de la posición inicial, ahora está diciendo que no vio ninguna normalidad en la elección, que va a esperar los resultados, largó una nota junto con Petro y con López Abrador, diciendo que cualquier controversia debe ser resolvida en las instancias institucionales, que es lo que pide Maduro. Maduro también pide lo mismo. Bueno, fue al tribunal y presentó una apelación diciendo los que dicen que hay fraude tienen que presentar las pruebas. ¿Cómo están haciendo una apelación paralela si es ilegal? ¿Cómo puede que una elección tenga resultados afuera antes de que el tribunal tenga terminado? ¿Y por qué el tribunal interno eleitoral tarda? ¿Por qué sofre una agresión? ¿O será que es imposible en Estados Unidos hacer una agresión? El país que invadió a Libia, bombardeó a Irak, bombardea a todos los pueblos del mundo, no puede hacer una agresión, ¿no? Una agresión cibernética, claro que sí. Claro. Y eso era para cantar fraude, o sea, para provocar el tumulto, el quilombo, la guarimba. Por eso, iniciar a guarimba, ayer mataron una colega, una amiga de Anaí, ¿no? Fue asesinada ayer por grupos fascistas que están sueltos, armados, drogados por la calle. Pero las fuerzas armadas que practican de forma muy fuerte y disciplinada la unidad cívico-militar, ya decían, hay un golpe en curso y nosotros vamos a enfrentarlo y derrotarlo. No, y además, a ver, no tiene demasiada explicación la actitud, y saludamos esto que vos decís de AMLO, de Lula, que han corregido la primera posición. Lo que no terminan de entender, creo, los líderes, que además de que tenemos pocos sistemas de comunicación entrelazados, ¿no? Sacando Telesur y algunos otros esfuerzos casi individuales, hay redes de radios, que la palabra de ellos orienta a muchísimos millones de personas. Lula es un líder latinoamericano. Cuando Lula dice algo de Palestina, cuando Lula habla de los BRIC, cuando todo eso sirve como orientación, no están hablando solo para el pueblo brasileño. Entonces, tendrían que tomar un poco más de conciencia, porque hay gente, por ejemplo, yo no estoy ni en Venezuela, estoy acá, saben que me comunico constantemente, y dicen, Picone, ¿qué es lo que pasa? Contá, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, y cuando le decís esto, es tan fuerte lo que el bombardeo del otro lado que te dicen, sí, pero ¿por qué no muestra las actas? Termino enojándome, digo, ¿qué es mostrar las actas? ¿Dónde viste que se muestren actas? Y cuando uno le dice que Elon Musk prácticamente dijo que él puede hacer un golpe de Estado donde quiera, allá lo hizo en Bolivia por el litio, y acá lo hizo utilizando Starlink. Claro, la gente no sabe lo que es Starlink. Starlink son los satélites de baja altura con los cuales Elon Musk distribuye Internet. Y entonces algunos dirán, claro, pero Starlink no está en Venezuela. No, no está en Venezuela Starlink porque Venezuela no lo deja entrar. Acá en Argentina, tanto Massa como Milley ya le dieron las frecuencias y todo, que todavía ni las está utilizando. Pero no importa, ella tiene la posibilidad. Bueno, en Venezuela rodea todo eso con Miami, que no está lejos de Venezuela, y Colombia, que es vecina a Venezuela, tiene frontera de por medio, y tiene instaladas esas redes de Starlink de Internet que pueden tanto chupar información como volcar información. Digo, y no estamos hablando de una cosa mágica, es real. Bueno, explicás todo esto, yo ya a mí ya me llevo dos minutos. Como vos decís, a nosotros nos llevan muchos minutos, pero también los militantes nuestros y los dirigentes, como Lula, como eso, tienen que ayudar a esclarecer con esto. Si no, y lo quiero ver a Lula, cualquiera de esos, si llegamos a perder Venezuela. Si Venezuela pasa a manos de Estados Unidos. Claro, claro, está, decís muy bien, porque Venezuela puede ser el mayor y más leal parcero de Brasil dentro de Mercosur, de UNASUR, de SELAC. Un parcero leal. Aliás, Lula siempre tuvo excelentes relaciones con Chávez, acuerdos estratégicos fueron firmados, Lula ha declarado, por ejemplo, hace algunos años, que el problema de Venezuela no es falta de democracia, pero sí, democracia en exceso, exceso de democracia. Claro, un país que en 25 años hizo 31 elecciones, hay elecciones para todo, referendo para todo, plebiscito para todo, reforma constitucional votada por la gente, referendo para aprobar la Constitución, ¿no? Y viene ahí el ejemplo muy fuerte ahora, por ejemplo, de Vladimir Putin reconociendo el gobierno victorioso de Maduro, Xi Jinping reconociendo la elección, pediendo que no tenga injerencias externas, advertiendo, Maduro ya está incluso preparando el viaje para encontrarse con Putin, anunció hoy Telesur, ¿no? Viene la dirección, el gobierno de Irán, con todos los golpes y ataques que han sufrido, tiene la clareza y la lucidez de defender la soberanía, la democracia bolivariana, defender Maduro, Irán, Irán, también Nicaragua, obviamente Cuba, ¿no? Y esa declaración de los tres presidentes era interesante porque era permite plantear las cosas como deben ser. O sea, primero, si alguien tiene una duda que es presente por los canales legales, una queja, una apelación, como hizo Maduro. Maduro, bueno, están diciendo que tiene pruebas de que hubo fraude, entonces fue al tribunal y dijo presente las pruebas, que es lo mismo que hizo Tibisay, la misma cosa, la misma cosa. Ellos que tienen, están en la obligación de plantear, de mostrar lo que tienen, porque se están haciendo atas paralelas o atas artificiales o atas inventadas, lo que es bastante posible, porque no inventaron que había armas de destrucción más en Irak, y bombardear Irak en base a una mentira, ¿por qué no estarían haciendo ahora otra mentira? Entonces no hay eso de atas. Aliás, la elección en Venezuela es la única que tiene, que permite al elector cotejar, comparar el voto electrónico con el voto papel. Si el voto papel impreso no corresponde al voto que el elector ha consignado en la urna electrónica, el propio elector hace la denuncia, porque le permite eso, o sea, él se transforma en el mayor fiscal de su propio voto, y un elector no va a traicionar a sí mismo, si es una cosa, si votó por Maduro, no va a permitir que aparezca otra cosa, o los otros candidatos también, quien tenga votado por otro candidato, si el voto no corresponde, hace la denuncia al momento, y ahí están los papelitos en una urna indevastable que permite recontar. Y en los países en que no hay el voto físico papel, ¿cómo se hace el recontar? Si hay problema en el voto digital, el recontar va a ser en el mismo sistema digital que hubo problema. ¿Cómo se puede confiar en eso? No, hay que tener el voto papel y conferir. Ahí está, es la más segura. Es eso que pasa en Venezuela. Pero más que eso, la denuncia de William Castillo, es que estaban buscando ingresar con antenas clandestinamente en Venezuela, con becan clandestino, antena de Starlink, para hacer esa mega operación que consiste en silenciar Venezuela y dar toda una noticia mundial de que hubo, sí, una victoria de la oposición para justificar acciones sangrientas, poner la culpa en Maduro. Siempre fue lo mismo, las guarimbas, todo eso. Entonces, es una situación que exige movilización popular porque la persona que se moviliza, mañana va a haber una gran movilización convocada por Maduro, como un dictador convoca el pueblo a las calles. Beto, ya tenemos, ya tenemos en conexión a Anaí Arismendi que tiene poco tiempo. Qué bueno. La queremos saludar y solidarizarnos con su lucha y con la amistad con Isabel Cirila Gil que fue asesinada por lo que tenemos a golpes en estos días, compañera de militancia de Anaí. Así que nuestro abrazo cariñoso, afectuoso y militante, querida Anaí Arismendi. Estamos con Beto acá conversando justamente de toda la situación de Venezuela y queremos saber, aunque sea brevemente, que nos cuentes qué está pasando en este momento. bienvenida. Un abrazo, gracias, un abrazo, Néstor, un abrazo a Beto y a todos tus oyentes. No, tenemos tiempito, podemos conversar. Bueno, hoy hay algunos, digamos, elementos claves para el análisis. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia convocó para las dos de la tarde a raíz del recurso anticontencioso presentado por el presidente Nicolás Maduro a todos los candidatos participantes del proceso electoral a fin de que presenten sus actas, las copias que tengan sus testigos correspondientes para, bueno, formar parte de toda la investigación que se le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia. Esto, sin duda, le da la vuelta a todo este discurso de la oposición porque si ellos tienen las actas deberían demostrarla, deberían presentarla. Hasta ahora solo hay lo que ha sido el discurso tradicional en todos los procesos electorales de gritar fraude, nunca presentar las pruebas y no es por casualidad que los grupos violentos en su primer día intentarán quemar varias oficinas del Consejo Nacional Electoral que es lo que siempre intentan hacer en este caso quemar las instalaciones para quemar el resguardo correspondiente que se encuentra en las máquinas. Las máquinas tienen un chi de memoria donde está además todo el resguardo también del proceso. Por otra parte, después de que había, nadie había querido asumir la responsabilidad y habían negado que se habían tentado ataques cibernéticos contra el Consejo Nacional Electoral, el Grupo Anónimos y Hackers Internacionales vinculados a María Corina Machado han reconocido de que han estado trabajando no solo contra el Consejo Nacional Electoral sino también en tumbar alrededor de 15 páginas de poderes del Estado, de organizaciones e instituciones del Estado venezolano como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional. Ataques que en el caso del Consejo Nacional Electoral tuvieron impacto pero que también por la capacidad científica, tecnológica de nuestros trabajadores y trabajadoras no lograron afectar la transmisión de los votos y por eso se logró el resultado que es lo que ellos realmente querían. En tal sentido, bueno, también continúan las movilizaciones de distintos sectores en respaldo al presidente Nicolás Maduro, ayer lo hicieron los trabajadores y trabajadoras, anteayer el pueblo en general, hoy vamos a movilizarnos las mujeres hasta Miraflores y vamos a entregar también un documento al Ministerio Público solicitando una investigación exhaustiva por las amenazas que están recibiendo mujeres lideresas en el país y su familia, ciberacus, hostigación, hostigamiento, incluso el asesinato como lamentablemente el caso de nuestra hermana y civila, civila, quien fue brutalmente asesinada en el pueblo de Callao. Ayer también, si se quiere, bueno, se despeja el panorama sobre qué es lo que quiere Estados Unidos los escenarios que ya se veían venir cuando anuncia su reconocimiento formal a Edmundo González como presidente de Venezuela, es decir, lo que habíamos denunciado, un Guaidó 2.2, es decir, continúa la narrativa del gobierno interino porque es que Estados Unidos no puede reconocer a Nicolás Maduro porque eso significaría que tiene que devolvernos todos los bienes públicos, todo lo que ha saqueado y decomisado de nuestros bienes en el exterior y tendría además que revisar de profundidad toda su política de sanciones. Entonces, lo que comentábamos la última vez que conversábamos necesitaba una, ahora necesita nuevamente una fachada de un gobierno interino para poder tener excusa para seguir enviando y lavando dinero pero no solo a Venezuela sino a distintos países en América Latina el caso, por ejemplo, de Argentina que tiene que estar pendiente de los movimientos sociales que está intentando liderar un nuevo cartel o el antiguo grupo de Lima que se disolvió el caso de Brasil entre otros porque estos son fachadas para que gobiernos en el mundo reciban recursos para la supuesta ayuda humanitaria que al final no atiende a ningún migrante pero que utilizan para incluso atacar a grupos que les sean incómodos o grupos de avanzada o de izquierda en sus respectivos países y hay toda una operación regional detrás también de esta fachada de gobierno interino en Venezuela que debe ser mirada con lupa por parte de los movimientos sociales en la región el guión es el mismo hay según Estados Unidos un gobierno interino el gobierno venezolano Nicolás Maduro legítimamente electo es reconocido por los distintos países del planeta entre ellos Rusia y China las economías emergentes hay también digamos en este momento tranquilidad en el país evidentemente tensión esperando cuál porque el sábado hay una movilización convocada para la paz por parte del chavismo y hay una movilización convocada por María Corina Machado quien ahora dice que se va a ir a la clandestinidad es decir lo que está preparando el terreno para ver cómo sale del país y administra todos esos cuantiosos recursos afuera es decir lo mismo que ha hecho la oposición venezolana en numerosas oportunidades convoca a los hijos de otros de carne de cañón y ella y sus hijos disfrutan en el exterior entonces nosotros bueno seguimos en movilización en la calle la ciudad en este momento las ciudades están digamos en paz sin foco de violencia la gente lo que quiere es trabajar la gente lo que quiere es volver a su cotidianidad y el gobierno está actuando en ese sentido todos los organismos de seguridad ya el ministerio público anunció hay casi más de mil detenidos muchos de ellos lamentablemente jóvenes que fueron captados por bandas delincuenciales la mayoría son vinculados los detenidos con bandas delincuenciales y paramilitares con antecedentes penales es decir una nueva digamos la aplicación de una modalidad de entre comillas de guerrilla urbana en la cual participan bandas delincuenciales de violencia urbana mejor dicho que bueno fue también lo que aplicaron en países del medio oriente y que ahora quieren aplicar en el país si que esto quedaba muy claro en las imágenes que recibimos en televisión pero bueno como sabemos hay gente que se engancha dice mira como reprimen los chavistas como pero cuando los ponían y le daban micrófono a estos guarimberos o comanditos no sé como le dicen ahora este se notaba que ahí no había un discurso político lo único que decían era fuera maduro ganamos la elección tres o cuatro frases no había un discurso político el 80% no votaron Néstor se demostró que el 80% incluso de los detenidos los que están participando ni siquiera votaron están contratados para hacer violencia no tienen ninguna vinculación con la dinámica política sino que son delincuentes pagados para hacer daño para generar miedo y bueno y para desatar una situación violenta en el país pero el pueblo venezolano quiere paz y el pueblo venezolano va a continuar movilizándose por la paz muy bien le doy el pase a Beto Almeida para que se sume a la conversación que veníamos teniendo ya esperándote a vos también Anaí buenos días Anaí saludo nuestra solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela al gobierno Maduro a las masas de Venezuela lamentar y denunciar el dolor por la muerte de esta compañera Gil muy duro así son las cosas acá hay una gran confusión en algunos sectores de la izquierda si bien el PT y el PCDB han largado notas que defienden a Maduro la victoria de Maduro la normalidad el propio Lula corrigiendo un poco su posición inicial pero quería que tú analizaras la nota de los tres presidentes de Maduro Petro y Obrador que pide que cualquier controversia sea dirimida por canales institucionales que es lo que está pidiendo Maduro o sea el tribunal tiene que hablar y los que dicen que hay fraude tienen que probar la documentación que tienen puede comentar algo bueno yo creo que la posición más coherente una de las posiciones más coherentes en América Latina ha sido la del presidente de México Manuel López Obrador además consustanciada con lo que ha sido la tradición de la política exterior mexicana de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y además porque López Obrador también fue víctima de un fraude similar en el cual nadie salió a pedir actas ni que se demostrara que había pasado en el proceso de votación él ha dicho claramente que la situación interna de los venezolanos siempre la tienen que resolver resolver los venezolanos y extraña que en el mundo haya ahora toda esta narrativa sobre las supuestas actas o la situación o cuál es la cómo se desarrolló el proceso electoral venezolano cuando hay otros procesos en los cuales se ha declarado fraude el mismo Trump por ejemplo todavía está esperando justicia a su manera que también declaró fraude en su momento y nadie le dio respuesta en el caso venezolano hay que decir aquí estuvieron presentes más de 100 países conmovedores internacionales entre ellos por ejemplo la red de intelectuales por la humanidad pero países y organizaciones de distinto corte político todos certificaron la transparencia del proceso electoral venezolano del sistema electoral venezolano de cómo se dio además con mucha alegría con mucha armonía digamos cómo transcurrió todo el proceso hecho que ya habla mucho del sistema político venezolano porque nadie tendría por qué estar viniendo a ver un proceso que es interno o ratificar o opinar sobre incluso uno de los sistemas que es más robusto en el mundo que es automatizado que tiene auditorías internas y externas en el cual digamos no es manual donde cada elector es un voto es decir voto directo y sin embargo estuvieron en el país el tribunal supremo de justicia en el ámbito de la constitución de la república bolivariana de venezuela soberanamente se ha activado y le ha activado el mismo presidente la instancia electoral la sala electoral para que todo el mundo presente las actas que tiene porque aquí lo que hay es una narrativa internacional de unas supuestas actas que no se presentan que no se demuestran que además las que se han conocido no cumplen con los procedimientos no tienen la copia del número de vallas electrónicas no se dijeron que tenían apenas un 30% de las actas no las presentan ni dicen que tiene fraude es decir el tema de las actas y las organizaciones de izquierda que se enredan en los temas de las actas creo que debe haber una revisión profunda de lo que siempre ha sido la narrativa de la derecha cuando o sea de dónde viene la fuente informativa si viene la derecha ya tú debes dudar porque el tema de las actas lo que está sirviendo realmente es la excusa es la narrativa base para un nuevo gobierno interino en el cual Estados Unidos seguir intentando saquear nuestros recursos fundamentalmente ahora en la región la batalla por el petróleo y el litio porque el sistema electoral o sea aquí hubo veedores internacionales aquí los partidos políticos han sido convocados todos los candidatos para que presenten sus actas ellos no las han presentado y lo que hubo fue el guión que siempre ha habido es decir digitan fraude y al otro día hay una serie ahora de cobrimberos comanditos financiados por delincuenciales involucrados con grupos paramilitares en la calle o sea es muy obvio es muy burdo el montaje o sea las organizaciones de avanzada de izquierda de progresistas en América Latina que ya hemos visto este guión deberían tenerlo claro porque además porque la excusa del gobierno humanitario en Venezuela de la ayuda humanitaria del gobierno interino ha sido la gran fachada de los últimos años y va a ser nuevamente para que estos países que los acompañan los gobiernos reciban recursos que son utilizados además en contra de los movimientos izquierdos si ahí quiero quiero recordar dos dos cuestiones que me tocó vivir una las elecciones del 6 de diciembre del 2020 yo fui como observador y vi la invulnerabilidad que tiene el sistema electoral electrónico en Venezuela es impresionante y hasta el día de hoy ni Cari ni Machado ni el candidato de Estados Unidos Surrutia objetan ese sistema porque el sistema es inviolable no hay manera lo hemos explicado de todas las maneras posibles claro pero el que no sabe cómo funciona cada uno tiene su testimonio no hay ningún problema no pudieron decir que el sistema electoral es el que falló no hay denuncia ni de Corina Machado ni de González Surrutia de eso es todo un montaje por eso digo es muy débil la posición de ellos porque no pueden demostrar absolutamente nada y alguna vez hablando con lo decía hace un rato con Tibisay Lucena que fue presidenta del CNE dijo que nunca después de las elecciones presentaron los testimonios del fraude que decían que había sucedido nunca y ella lo siguió dice casi sin chicana lo fui a buscar que trajeran no traían papeles para dar testimonio es un montaje cibernético mediático internacional manejado por Estados Unidos Elon Musk con Starling digo hay que decirlo mil veces para que los propios compañeros nuestros nos crean y además en las elecciones del 2020 desmentime si no es así Anaí también hubo problemas tuvieron que cambiar el sistema a pocos meses del llamado elecciones porque lo voltearon antes de que se produjera la elección con lo cual parecía que las elecciones no se iban a poder realizar y finalmente se pudo resolver el sistema digo esto es constante cada vez que hay elecciones sí quemaron en esa oportunidad quemaron varios galpones donde se encontraba material electoral y máquinas para que las elecciones no se pudieran realizar y por eso es que en esta oportunidad también buscan atacar las oficinas regionales para desaparecer las máquinas y con ellos desaparecer las pruebas e intentaron este ataque en esta oportunidad tecnológica que lo ha explicado el Consejo Nacional Electoral que sigue en su cronograma constitucional de las fechas en las cuales corresponde presentar los documentos porque aquí la gente como que quiere que se presenten cuando ellos quieran aquí hay un cronograma constitucional que sigue vigente que fue alterado el retraso por el ataque cibernético que hoy incluso asumen abiertamente hackers internacionales anónimos entre otros que lo realizaron y que no pudieron atacar el sistema de transmisión y que por eso no pudieron atacar los datos entonces hoy la narrativa que queda entonces es la de las actas que ya se demostró incluso también tecnológicamente que la organización Súmate que ya ha actuado en otras oportunidades ha utilizado la oposición venezolana como para intentar montar un Consejo Nacional Electoral paralelo había montado todo este fraude de las actas desde el día 27 es decir desde antes de la jornada electoral del 28 lo lamentable es que en esta narrativa que se quiere nuevamente promover la violencia se utilizan jóvenes muchachos y se contratan que no son los hijos de ellos ellos van a hacer el mismo esquema se van a ir afuera van a administrar cuantiosos recursos su familia van a estar a salvo ponen a otros de carne de cañón y lo más lamentable también es que no van a darle respuesta a la migración venezolana a quien le va a seguir dando respuesta a la migración venezolana es el gobierno nacional que es quien ha venido trayendo nuevamente haciendo reencontrar a las familias trayendo los migrantes del exterior poniéndolos aviones para que la gente se pueda venir la derecha venezolana así como no puso ni un tapabocas durante el COVID no ha puesto ni un charter ni un avión para traerse a la migración ni tampoco los apoya en ningún sentido en ninguno de sus emprendimientos cuando están afuera y manejan millones de dólares y los van a volver a manejar porque de eso se trata la fachada del gobierno interino solo que ahora en vez de manejar el grupo de Guaidó lo va a manejar directamente el grupo de María Corina No, sí es realmente lamentable una última pregunta de parte mía y después le damos a Beto la unidad del pueblo queda clara en las movilizaciones inclusive en otras elecciones y en el caso del golpe de Estado había una movilización importante de los sectores opositores hoy son nada más que estos comanditos digo ha habido miles en la calle que a veces desde hace muchos años quiero decir viéndolo desde Argentina parecía que iban a chocar esas dos grandes movilizaciones y igual aún así no pudieron imponer sus criterios porque no tenían pruebas digo la última pregunta es esta unidad que tiene el pueblo con el ejército con las fuerzas armadas y la policía como lo dice el sistema policial como lo dice Maduro eso está firme hay alguna duda hay movimientos no eso está firme y pleno como la luna llena como dice nuestro comandante Chávez pleno como la luna llena nosotros seguimos unidad cívico militar de hecho intentaron hacer un montaje con dos ex miembros de la fuerza armada que además tienen años sin ningún tipo de vinculación de la fuerza armada y eso ni tuvo respuesta prácticamente en TikTok es decir esa parte del guión de poner uno o dos generales a declarar en una esquina no la han utilizado puede ser que también la utilicen esa es parte de la campaña mediática pero la realidad es que hay una unidad cívico militar plena consciente y abogando por la paz tratando de no caer en provocaciones y llevar adelante que el país siga en la normalidad hoy la gente ya está trabajando ya hay movilización ya hay transporte ya hay metro por ejemplo en la ciudad de Caracas porque ciertamente ellos han apostado a lo que se denunció durante la campaña electoral ellos no hicieron campaña tampoco o sea gran parte de la campaña se destinó fue a ir contratando las regiones donde iba este tipo de conbanditos este tipo de operación que no se ha usado nada más que en Venezuela pero que ciertamente bueno Venezuela hoy es que ha sido el laboratorio de todas las acciones de la CIA un libro y otro libro más hoy es un laboratorio de toda esta operación de primer golpe de un ciberataque aparte de bueno ya está este tipo de violencia paramilitar urbana entre comillas que también han utilizado en otros países pero que bueno el pueblo venezolano siempre ha apostado por la paz es el mismo escenario intentaron cuando la constituye gente en el escenario del 2004 el 2017 nosotros lo que queremos es paz y que queremos continuar con los índices de prosperidad económica que veníamos desarrollando reconocidos incluso por la CEPAL por el Fondo Monetario Internacional que también reconoció que Venezuela iba a subir iba a subir económicamente en sus índices este año y que hubo ya también una reunión del presidente Nicolás Maduro el día de ayer también con los distintos sectores productivos con las organizaciones y cámaras de comercio cámaras y empresariales en el cual también todos apostaron por la la paz por la tranquilidad y en el cual se le garantizó que vamos a continuar con el índice de prosperidad y se van a continuar haciendo todos los esfuerzos además porque bueno la gente sigue regresando como viene regresando al país a desarrollar sus emprendimientos o sus iniciativas el guión de la de la violencia ha sido derrotado en numerosas oportunidades y será derrotado nuevamente gracias Anaí antes de despedirte te saluda también Beto Almeida porque nos tenemos que ir cerrando Beto muchísimas gracias a vos también un saludo un saludo Saludo Anaí buen trabajo mañana en la gran manifestación que prueba que Maduro convoca a la gente moviliza a la gente que dictador hace la convocatoria de la gente de las calles ninguno entonces avante nosotros estaremos por acá más al sur defendiendo la revolución bolivariana muchas gracias muchas gracias Anaí tu cierre y mi nuestra solidaridad contigo con el movimiento feminista con con este asesinato y que quede la gente tranquila que hay paz y el pueblo y Maduro y los gobernantes van a hacer todo lo posible para que haya paz no caer en estas movidas que ya la hicieron con Guaidó y no funcionó y a de reconocer a un presidente puesto desde Estados Unidos porque eso es lo que están intentando hacer con Edmundo González Urrutia así que a disposición para cualquier momento y muchas gracias como siempre Anaí un abrazo gracias Beto gracias Néstor un abrazo bueno ratificar que el pueblo venezolano es un pueblo de paz con un alto nivel de conciencia y organización y que privará nuevamente la paz en Venezuela y alertar reiterar la denuncia para los movimientos sociales en América Latina la fachada del gobierno interino en Venezuela pretende seguir siendo la excusa para que gobiernos neoliberales reciban financiamiento para supuestamente ayuda humanitaria atender a los migrantes venezolanos que no solo no los atienden y el llamado es también a la migración venezolana no solo no los atienden y lo saben sino que esos recursos se van a utilizar es para seguir atacando a los movimientos sociales en la región a los migrantes y la migración internacional venezolana afuera que lamentablemente solo les llega una información censurada y parcializada en Venezuela estamos apostando por la paz seguimos apostando por el amor y seguimos apostando por el reencuentro como hemos venido impulsando como se ha venido desarrollando y como se han venido poniendo los aviones venezolanos para que sigamos con el encuentro familiar en el país muchísimas gracias un abrazo muy grande desde el corazón y desde la militancia chau Anaí chau 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 chau